No es fácil, pero en Autonativa hacemos lo imposible para cumplir con nuestros clientes. ¡Felicidades! Claudio Mauricio Benítez y su señora Carla, de Bellavista Corrientes, que en el sistema llave por llave entrega su GolTrend usado y retira su Toyota Etios XLS 0km. Hola Carla, estamos acá en Corrientes, recibiendo nuestro auto con Autonativa, que cumplió y entregamos como parte de pago el GolTrend, que está del otro lado, y conformes. Autonativa. Construyendo futuros.